El Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, emplea la atención virtual y telefónica con el fin de completar los datos de las familias que requieren la atención institucional mediante el llenado de la ficha de información social, el FIS. Esta labor se realiza en conjunto con estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia. A causa de la emergencia ocasionada por el COVID-19 y el acatamiento con las disposiciones del Ministerio de Salud, el IMAS adoptó medidas para resguardar la seguridad y prevenir el contagio, tanto de las personas usuarias de los servicios como de las personas funcionarias de la institución, y para ello pone esta modalidad de atención. Las líneas de teléfono serán identificadas para evitar cualquier situación que comprometa la seguridad de las personas que están siendo localizadas para esta modalidad de atención. Lo que sí le van a preguntar son datos como la ubicación de su vivienda, condiciones y estado de su vivienda, fuentes de ingreso de la familia, situación socioeconómica de los miembros del hogar. Lo que no le van a preguntar, saldos de cuentas bancarias, números ni claves de tarjetas, claves o pines de sus cuentas. En caso de dudas por parte de las personas contactadas por la UNED, se habilitó el siguiente correo, Para cualquier verificación sobre la veracidad por parte de las personas contactadas por el IMAS, puede corroborar la información en la línea gratuita 800-000-4627.